Zonas frías, otro de los grandes debates, descuento en las tarifas de gas para zonas con temperaturas bajas. Casi toda la provincia de Buenos Aires, si no recuerdo mal, todo Mendoza también, y bueno, la Patagonia también continuó. También algunas zonas de San Juan, de Salta, fue un debate intenso. Zonas frías, gran impulso de Máximo Kirchner. Claro, por eso digo, claro. El principal impulsor de esta ley.